en la vida hay que reconocer que una pierde he caído espérense que me levanten y les decía en tailandia también están pidiendo para la discografía no sigo jurado por ese tema que dicen porque contigo vivo déjenme dar un saludo que si no vienen y me quitan la flor dice por favor ayuda a me que busca un bello calvito sin pasaporte por ejemplo no sé, mira Renato es calvito y tiene pasaporte usted me disculpa, usted tiene pasaporte? mi vida usted tiene pasaporte? pero preséntame, preséntalo qué es lo que está pasando aquí con Percapeli Ale, 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 Bocagote te quedan horas a ver quién tendrá pasaporte a ver quién tendrá pasaporte perdóname, perdóname perdóname, perdóname usted tiene pasaporte señor ¿tienes pasaporte tiene? regálame uno ustedes son heteros ustedes son heteros se les ve en la cara se les ve en la cara la están pasando bien claro que sí, a mí me gusta mucho la música fusión esa música alternativa me gusta mucho o sea un género determinado ya en estos tiempos no hay nada tan estricto la música fusión claro que sí, me he abierto yo soy abierta así, abierta la panza abierta, comiendo fresco a gozar que llevo el charangón ¿de qué círculo son ustedes? no, yo soy de los abuelos yo soy incapaz yo soy incapaz ¿para quién los traba? ¿y qué pájara les comentó? que había... que había... que había una travesti talentosísima que había un negocio ilegal a ver quién es la pregunta ¿cómo que siempre es bueno? siempre es bueno enterarse por dónde hay... ¿quién? ¿ustedes no quieren dar... o sea, tienen información clasificada? pero era mejor... no, 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 está bien si no, 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 si no, no si no, no, bueno, ya... entonces... Juanca, ¿tú no tienes pasaporte? bueno caballero, de dónde está este muchacho quién fue el que me dio... quién fue el que... ¿quién es el que necesitaba? ¿y tú eres? ¿y tú eres el que está buscando un caldito sin pasaporte? bueno, pues llámenos al 1-800-7000 ¡Núdi unas fotos! ya no puedo hacer más por ti bueno, vamos a EVE si... Y con un tremendo cariño, ustedes me preguntan por qué. Anaya. Anaya esta mañana. Miren, si quieren, muy bien, que vayan. Vayan a Casa de Rogelio, que es el encuentro de las Luis Tempe. Y podrán, ya ustedes saben, vayan con carretillas para que recojan a su casa. Reciban con un fuerte aplauso a la mujer que se ha ganado el cariño de todos ustedes acá. Tienen muchos bonitos sentimientos. Pero la cara es fea. Un aplauso para Rosalito. Gracias. No sé ni a dónde voy. Si se ve la puerta atrás de ti y me aprisiona tu vida cuando el reino me aprisiona. Yo voy consumida ante el dolor y pingo en tiempos de calor cuando en verdad muero de frío. Y me aprisiona tu vida cuando en verdad muero de frío. Y me aprisiona tu vida cuando en verdad muero de frío. Y me aprisiona tu vida cuando en verdad muero de frío. Y me aprisiona tu vida cuando en verdad muero de frío. Soy, como mi estado echa de sal. Y aún con ansias de normal, mis alas se han desvanecido. Ven, ven llévate mi corazón, pues ya no sienta tus latidos El silencio me pida que te olvida mi voz y que borre tu palabra como antes mejor Y me engañe creyendo que ya no te amas, en vano así no puedo olvidarte Al despedir no creeré que aún no voy a sobrevivir, a mi orgullo es el santo, no se burla de mi Me repito que pareces que la vida es así, en vano así no puedo olvidarte Después de mi amor, ¿a dónde seguirán aquellas cosas que tantos me hicieron vivir? El silencio me pida que te olvida mi voz y que borre tu palabra como antes mejor Y me engañe creyendo que ya no te amas, en vano así no puedo olvidarte Al despedir no creeré que aún no puedo sobrevivir, a que el orgullo es el santo, no se burla de mi Me repito que pareces que la vida es así, en vano así no puedo olvidarte Ahora sé que no puedo olvidarte Ahora sé que no puedo olvidarte Regaladas internacionales la comparan con Rootshills